Tengo varias cosas que comentaros Vale, hoy tengo varias cosas que comentaros Vengo cargado de noticias Vengo cargado de noticias Algunas buenas, otras no tan buenas Pero sobre todo noticias Shizuka, muchísimas gracias por esos 10 miembros Acabamos de abrir el directo Y ya somos más de 15 miembros nuevos En Javi el Canijo Luego os digo cuántos miembros llevamos Felicidades a los que os toque No he dejado por ahí el enlace fijado Para quien quiera hacerse miembro Pero bueno, que lo haga quien quiera Aunque estéis en los directos dándole like, suscribiéndose Y dando apoyo Con eso me es suficiente Lo dicho, familia Hoy vengo cargado de noticias Entre otras cosas Voy a daros una noticia No es que vaya a daros una noticia Es que voy a daros varias noticias Entre ellas Voy a dar una que acaba de salir Que yo ya os la di hace dos semanas Pero como siempre Los soplapollas La pusieron en duda Entonces hoy se confirma la noticia Y es para que pongáis en Twitter El hashtag JaviOliveira Tenía razón Simplemente una vez más Simplemente una vez más Como siempre Y aparte de eso También vamos a hablar Sobre la cancelada La funada a Abby Que hay muchas cosas Que comentar respecto a eso Os voy a exponer La traición de Karches A AuronPlay Y después os tengo que contar Que he estado Investigando profundamente Que hay detrás De ese vídeo De AuronPlay Donde le están dando Si no vienes a la señorería La señorería Venimos a ti Me encanta Lo que me acabas de decir Yo te hago la tarta De chocolate Si nos enseñas El tatuaje Del muslo derecho El tatuaje Del muslo derecho A ver Yo te lo enseño A mí no me importa Enseñarlo A ver Yo te lo enseño O sea Sinceramente tampoco Tampoco A ver Pero no sé si en Twitch Capaz Y me ponen un van Por enseñar un poquito De muslo ¿No? Electri Muchas gracias A ver Que yo no tengo problema Ya ves tú ¿No? O sea Se enseña lo mismo En bañador Cuando esté en carzona Te lo enseño No es que aquí en Twitch No me fío de Twitch Un pelo Es que no me fío de Twitch Pero ni un pelo A ver Ya ves tú Me da igual ¿No? No creo que nadie Se asuste a estas alturas ¿No? De ver un nepe No 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 Esta noticia Que os voy a dar primero Es mala Esta noticia A ver en que pestañas La tengo Porque tengo hoy Mil pestañas Y luego tengo que ver Lo que me está mandando Luares Vale Aquí lo tenéis Mirad Tweet Que acaba de poner Ricky Edit Bueno no Primero no voy a empezar Con el tweet de Ricky Edit Os voy a empezar Con este video ¿Vale? Este es un video Que subí Ahora Hace 11 días 11 días Hace que subí Este video Que bueno Si está subido Hace 11 días En el canal principal Muy probablemente Hará 14 o 15 Que se Que se dijo esto en directo Y los editores Lo han subido después ¿Vale? Quiero que estéis Muy atentos A lo que digo En este video ¿Vale? Quiero que estéis muy atentos Que para que ya lo dejéis De preguntar Lo voy a aclarar aquí No os voy a mentir más Ni os voy a ocultar más nada Y para Ay por cierto Me tengo que poner los auriculares Ahora me los pongo Para que lo tengáis ya Clarinete Os voy a decir unas cosillas ¿Vale? No estamos en los juegos del calamar ¿Vale? Ni vamos a estar Lo digo porque Aunque no se haya anunciado todavía No vamos a estar Orgullosa de pertenecer A esta comunidad Lo nunca visto Señoreria y chavaleria Todos con el rey del salseo Somos muy muy fuertes Bueno pues todavía Caras sonriendo con ojos de corazón Gracias Tessa Todavía Javier me acaba de domar a Anu Me la han mandado Me la han mandado por MD Me la han mandado Ahora lo vemos ¿Vale? Auron borró todos sus streams de tweet Menos el último que No lo sabía Puede tener que ver Con la Con la exclusiva Que di el otro día De Auron y Auronplay Me imagino No vamos a estar En los juegos del calamar No es por los tres A ver Voy a dejarlo claro Voy a aclararlo Pero no es No son por las tres personas Que lo organizan Ni por los tres youtubers Porque lo organizan Sino porque ¿Qué tatuaje es? O sea el nombre de mis abuelos Con una rosa Muy bonito Muy bonito Está bonito la verdad Ya sabéis que Es un rival Y que rival Tiene que Aprobar A los participantes ¿No? Entonces pues Twitch por lo que sea Pues dice que mi cuenta No está en condiciones Ni mi cuenta Ni la de otras personas No sé realmente Ni lo que os puedo decir O lo que no Porque realmente Tampoco he preguntado Oye pero lo puedo contar Lo puedo decir No lo sé La verdad lo estoy diciendo Porque soy mi comunidad Me imagino que esta parte Podré ir diciéndola Para que no os hagáis ilusiones Y para que lo tengáis claro ¿Vale? Yo personalmente Mi cuenta la tengo En perfecto estado No tengo ningún baneo El único baneo Que tuve precisamente Fue por error Jugando a los otros juegos Del calamar Que a los 3 o 4 días Me devolvieron la cuenta Perdón Ha sido error nuestro No habías hecho nada malo Pum y me devolvieron la cuenta Y la cuenta la tengo En perfecto estado No tengo ningún baneo Ni tengo nada ¿Vale? Y realmente no tengo Ningún problema ¿Vale? A mí personalmente Si me queréis pedir mi opinión Pues mi opinión Es que realmente Y esta va a ser la última vez Que me presente A algo de eventos Y de series De la gente esta De los grupos grandes Porque realmente Creo que Por varios motivos ¿Vale? En primer lugar Yo creo que tenemos Que asumir Que el tipo de contenido Que nosotros tratamos Va a ser pisoteado Y ninguneado Y le van a poner Sancadilla Siempre Vamos a empezar A asumir Que los que hagamos Salseo No vamos a estar En este tipo de cosas Vamos a empezar A asumirlo Porque además No es que Porque ya sé Que los canales Pestosos Y las malas lenguas Que se alegren de esto Van a decir No, no Pero no son los canales De salseo Eres tú Javi Porque no te puede ver nadie No Ningún canal de salseo Va a estar en los Juegos del Calamar Lo digo Para que también Lo asuman otros Dejaros de comer los huevos De borrar vídeos Cuando os pidan Lo habéis escuchado Lo habéis escuchado De hecho Van a decir No, no Pero no son los canales De salseo Eres tú Javi Porque no te puede ver nadie No Ningún canal de salseo Va a estar en los Juegos del Calamar Lo digo Para que también Lo asuman otros Dejaros de comer los huevos Incluso cuando Dije esto el otro día En este vídeo Ay ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hijo de puta Pónyansela a otro Incluso cuando dije esto el otro día Como siempre Los Tontopollas Los tontopollas Los tontopollas Sacaron el clip Por Twitter Diciendo Ay Se quiere autoconvencer De lo que no es Es por él Qué penita me da Lo engañan Para no meterlos En la serie Y le dicen Que es por Twitch Tweet de Ricky Eddy Seguido por Auron Y Juan El Juaniquilador Hola Me han chivado Que este año Twitch Me deja fuera De los skid games Por hacer contenido De opinión María Muchísimas gracias Se ve Que alguien De arriba No está de acuerdo Con mis puntos De vistas Y no ha permitido Que los organizadores Me metan Ellos mismos Me enviaron El formulario De invitación Ay Juraría que Juraría que puso Otro tuit Juraría que puso Otro tuit Seguido a ese Vaya XD Vaya XD Que no me Oye Escúchame Lo he dicho en Twitter Y lo voy a recalcar aquí Que no Por supuesto Son los que me estoy alegrando De que De que dejen a Ricky fuera Vamos Cuando me han dejado a mí Y aparte yo Ya sabéis que no tengo Ningún problema con Ricky y Eddie Y de hecho Hice team Con él En el juego del calamar Del año pasado Lo único que me estoy riendo Es porque Son gilipollas Y no se enteran De que siempre 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 Y siempre Va a ser así Siempre tengo la razón Y dije Esperaros una semana Porque no va a estar Nadie Twitch Como es el que pone la pasta Ha cogido A dedo Por el tipo de contenido Que hacemos Y nos ha sacado A mí A Ricky y Eddie Y al Tío Sur Lo dije ¿Vale? Lo dije El Tío Sur No sé si ha dicho algo Ya públicamente Pero yo desde ahí Se lo dije No va a estar Tampoco No sé si el Tío Sur Lo ha confirmado ya O no lo sabrá Pero el Tío Sur Tampoco También relleno el formulario Y tampoco No me alegro Mira El segundo tweet De Ricky y Eddie El segundo tweet De Ricky y Eddie Es Sé que al hacer Contenido crítico Me expongo a estas cosas No tendría el porqué ¿Vale? Pero que nunca he dicho Nada que justifique Este feo No sé si terminará Siendo así Me llevo con streamer Que hacen lo mismo que yo Y sí están dentro No Ricky De los que hablan De salseos de youtubers No van a estar ninguno Otra cosa es Que hayan metido a gente Como Gref Y como Chocas Que de vez en cuando Tratan y opinan temas Que al final Lo veo igual O sea No entiendo Cuál es la diferencia En que tú De vez en cuando Cuando hay un tema viral Como por ejemplo Juan Guarnizo Chocas El Millor Bueno el Millor no está tampoco Porque el Millor tiene No sé cuántos baneos En la cuenta de Twitch Eh Pero no sé la diferencia En que hay En que tú hables De un tema A la semana O cada dos semanas Cuando algo se viralice Y otro que tenga el contenido Que todos los días Sea sobre eso O sea al final Es informar ¿Vale? Pero No El hecho de que hagamos Contenido crítico No tendría por qué Exponerte A que no te inviten A las cosas Que de hecho Si estamos invitados A mí me invitó Auron ¿Vale? Me invitó Auron El año pasado Me invitó Comanche Y me invitó El Rubius ¿Vale? Y este año también Este año Comanche me dijo Javi Tienes que rellenar esto Me lo mandó Lo rellené Y luego pues Me enteré de la movida Hace ya un montón de tiempo Porque me lo dijeron Dice a ver si lo puede solucionar Esto que coño soluciono yo ¿Me entiendes? O sea yo no tengo ningún problema En la cuenta de Twitch Yo la cuenta de Twitch La tengo perfecta No tengo ningún baneo El único baneo El único baneo Que he tenido yo En mi cuenta de Twitch Fue Sospechoso Y por error ¿Vale? A mí no me cuadra A mí no me cuadra Que el único baneo Que me han puesto a mí en Twitch Sea precisamente En mitad de los Juegos del Calamar Cuando lo estaba petando Con 7000 espectadores 7000 espectadores Que tenía yo Más espectadores Que cualquier persona De las que hay en Twitch De hace mucho tiempo Y mucho más grande que yo Demostrando que puedo Entretener a la peña Y que Me pongas donde me pongas La gente me sigue ¿Vale? Entonces eso se ve Que arde Y me parece muy sospechoso Que pum En mitad de En mitad de De los Juegos del Calamar El día 3 O el día 4 Baneado ¿Por qué? Porque estás publicitando No sé qué ¿Estás publicitando el qué? No, porque has puesto Los anuncios automáticos Hijo de puta Pero si en la configuración De Twitch De tu canal Hay una opción Para poner anuncios Automatizados La movida Era simplemente Lo que hago Y lo que soy Y lo que trata mi canal ¿Vale? Y eso No tendría por qué Estar vetado Por eso Me cabreo Con mis compañeros Y lo siento de verdad Al tío Shur Y a Sel Desde aquí Si en algún momento Me he pasado Y los he insultado Porque el insulto Nunca está justificado ¿Vale? Entiendo que en muchos momentos Uno se cabrea Y se calienta Y es el lenguaje Que manejamos ¿Vale? A lo mejor me pasa En algún momento Pero habéis sido Unos traidores Habéis sido unos tibios Cuando te cogen A un compañero Y simplemente Por el tipo de contenido Que tiene Y porque No se deja vender La opinión Ni vender las noticias Del palo Oye, no De esto no hables Oye, no Este vídeo Bórralo Que no me interesa Que se le dé bombo A este tema Que te censuren De eso Cuando realmente La comunidad Te está votando A ti Para que el premio Te lo lleves tú A la mejor cobertura Informativa Ahí lo que tendríamos Que hacer Es poner el grito En el cielo Todos los que nos dedicamos A lo mismo Porque es mentira Es absolutamente Mentira Que para las marcas Que para mantener Las marcas Haya que mantener Un contenido blanco Eso es absolutamente Falso Voy llegando Que me perdí Un beso Mr. Cucci Es absolutamente Falso En ningún Momento Hay ninguna Prueba De que las marcas Se dejen de anunciar En sitios Porque se hable De salseo Completamente Falso Y os lo puedo Demostrar Y ustedes mismos Lo podéis comprobar Cuando queráis ¿Vale? Mirad Aquí tenéis Las tablas De lo que cuesta La publicidad En televisión En cada cadena ¿Vale? Estos son los precios Según el horario Y según el programa De televisión En el que tú quieras Como marca Anunciarte Si yo soy Coca-Cola Si yo soy Coca-Cola Y quiero poner Un anuncio En ¿Qué te digo yo? Este El hormiguero ¿Vale? Si yo quiero poner Un anuncio En el hormiguero Me cuesta Cada segundo 19.000 euros Cada 20 segundos Perdón Cada 20 segundos 19.000 euros Un beso Muchísimas gracias Doctor Ming Cada 20 segundos Cada 20 segundos 19.000 euros ¿Vale? Mira En cuatro En Telecinco Si yo quiero poner Si yo soy Nestlé Y quiero poner Un anuncio En el Prime Time ¿Cuál es el Prime Time? Pues el Prime Time Es Sálvame Deluxe Gran Hermano La Granja de los Famosos Supervivientes Si yo quiero poner Un anuncio En Prime Time Me cuesta Cada 20 segundos 25.000 euros El que me quiera Convencer a mí De que las marcas No quieren Que haya contenido De salseo Me puede Comer Los huevos Empezando Por la raja Del culo Queda claro Os quedáis Con los tontos Conmigo No Ninguna Marca Rechaza El contenido De cotilleo Ni de salseo Ni de polémica Ni de nada Gran Hermano Tiene anuncios De todas las marcas Que hay en España En todos los países Sálvame Deluxe Tiene todos los anuncios De todas las marcas Y esa gente Vamos Están denunciados 8.000 veces Demandados Otras 15.000 O sea ¿Qué programa Del corazón Es el que no El que no está patrocinado Por marca? Si en cada intermedio De Sálvame Aparece Jorge Javier Anunciando el colchón De lo Mónaco Y lo cómodo Que se duerme Dejad de decir Mantras Que no son Verdad ¿Vale? Lo que está pasando aquí Es un escándalo Y hay algunos compañeros Que para que les inviten O le den una croquetita En un evento O para que salga Su nombrecito En una lista Se callan Y miran Para otro lado Lo que pasa aquí Es una zancadilla Al gremio entero De los que hacemos Contenido De salseo Poniéndolo En un lugar Como si fuera Peor Que un delito Y digo peor Que un delito Hacer salseo De manera literal Porque luego Te ves en los eventos Y en las series A gente Que ha estado detenida Por conducir De manera temeraria A gente Que ha dicho cosas Y en sus directos Bastante turbias A gente Que ha reconocido Chatear Con menores ¿Por qué Hay gente Que es así Y si puede estar En las series En los eventos Y tú no Porque hagas salseo Porque a los grandes No les gusta Que tú le des Difusión A temas Que a ellos No les interesa A Grefg Se le metió En la polla Tirarme un vídeo Y casi me tira Al canal Con la Network Porque hice un vídeo Comentando Que el tío Se fue a un evento No respetó Las normas De seguridad Que había Porque no te podías Abrazar No te podías Besar No te podías Sentar Con la gente Que no viviera Contigo en tu casa En una velada De Ibai Creo que fue la primera Abrazando Haciéndose fotos Dándose besos Sin mascarilla Y a los dos días A los dos días Se puso en directo El cara dura Se puso en directo Con un contador Para hacerse la prueba Del COVID Y dio positivo Y el tío me quiso Tirar el canal Por eso ¿Vale? Y luego hay otros Que hacen un directo De media hora Insultando a su padre Porque estaba hablando Por detrás A su padre Y a su madre Dándole una colección De insultos Que no los he escuchado yo Ni en Sálvame Esa colección de insultos A sus padres Porque hablaban por detrás Mientras que hablaba Con la abuela Y coge el tío Con su huevo Cuando los canales De salseo Dan la noticia Porque lo ha hecho Delante de 30.000 espectadores Y le pide Al canalito de salseo Que borre el vídeo Y lo peor Es que el canalito De salseo Va y borra el vídeo Eso es lo peor ¿Vale? En Twitch Nos han echado No por ningún problema Con nuestra cuenta Yo no sé Si Ricky Tendrá algún baneo Sé que el tío Shursi Ha tenido un baneo Hace ya dos o tres años También es más antiguo Que la hostia Pero qué motivo De que haya un baneo Hace tres años Es que no te dejan Jugar al Micra En un torneo O sea Si yo he tenido Un baneo Hace cinco años En la cuenta De Twitch Ya no puedo Jugar en una serie Donde me invitan Mis colegas No Hay alguien arriba Que se coleguea Con la gente Hay alguien arriba Que le está ayudando A esta gente A los que dan La pasta A que se siga Vendiendo Un mantra Que es Falso Porque ese mantra Es falso Las marcas No quieren contenido blanco O las marcas Las marcas Les suda la polla A todos Las marcas Lo que quieren Son números ¿Vale? Las marcas Lo que quieren Son números Las marcas Tú sabes Cuando se van De un sitio Cuando se les hacen Boycott Como por ejemplo Pasó con la Noria Cuando entrevistaron A la madre del cuco ¿Vale? Luego el otro día Entrevistaron En viva la vida A uno Que no sé Si fue El asesino De Sandra Palo Pero si luego Sin Sálvame Te ves Cada burrada Que alucina Un tío Que le coge Del brazo A una La llama basura Otro que le baja El chaleco A una mujer Para que se le vea Las tetas Pero en qué momento Se vende En qué momento Te quieren convencer Pues claro Convence a los chavales Pero a mí No me va a convencer Yo llevo mucho tiempo Comentando televisión Muchísimos años Comentando televisión A mí no me la van a dar Que ahora lleguen Estos de arriba Streamer Y te quieran vender A los chavales El mantra De que hay que hacer Un contenido No, un contenido blanco No, hijo mío Yo hago lo que me sale De la polla ¿Vale? Si yo me paso con alguien Porque lo insulto Porque lo difambo Entonces que me denuncie Y que me condenen A lo que me tengan que condenar Pero que las marcas Que tú me quitas De una serie O que tú me sacas A dedo De Anda, hombre Vete a cagar Son mentiras Son mentiras ¿Vale? Y esto que ha dicho Ricky Eddy en su tweet Pues es una pena Es una pena ¿Vale? Es una pena ¿No? Haciendo el contenido Que hago Me arriesgo A esto No, no te tienes Por qué arriesgar A esto No te tienes Por qué arriesgar A esto ¿Por qué? Si estás haciendo Tu trabajo ¿En qué momento Te tienes que arriesgar A esto? Y nada Para terminar Con el extracto Quería que le dierais Un abrazo El que no le da A sus padres ¿Vale? El que no le da A sus padres A las cuentas De los haters ¿No? Y a todos los gilipollas Que están Abajo comentando ¿Vale? Literal ¿Vale? Lo dije Lo dije Mira Empezar a asumir Que los que hagamos Salseo No vamos a estar En este tipo de cosas ¿Vale? Vamos a empezar A asumirlo Porque Además no es que Porque ya sé Que los canales Pestosos Y las malas lenguas ¿No? Que se alegren De esto Van a decir No, no Pero no son Los canales De salseo Eres tú Javi Porque no te puede Ver nadie No Empezar a asumir Que Eres tú Javi Y le dije No Tampoco estarán En los juegos Del calamar El tío Shur Que ha rellenado El formulario Ni Ricky Que es colega De los grandes Y estuvo En la primera edición Pero guardaré Este tweet Y las respuestas Para reírme De ustedes Como siempre Cuando lo anuncien Javi Si te soy honesto Me da cosa Que para dejarte Mal a ti Al final Metan Algunos De los mencionados Y que Tu palabra Pierda Credibilidad Si a Javi Lo dejan afuera Hay que mimarlo Para que no llore Es un falso Es un falso Como siempre Y aquí han borrado Mensajes Aquí han borrado Mensajes Había más Había más Me gusta Que se intente Convencer a sí mismo Es como un bebé Me sumo Yo también Soy mala lengua Y se lo diré Que sí Javier Que es por ti Que eres un pesado Que no te invitarán Por odioso Por más que le duela Al señor Javi Es la verdad Si Javi Eres tú En fin En fin En fin Eh Que duerman Augusto con esta hostia Caballeros La salsería ¿Tú sabes de leyes?